Música Al sostener una reunión de trabajo entre las comisiones de Hacienda Pública y Administración, diputados y diputados de la 61 Legislatura y autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que tras conocer las necesidades económicas que tiene la UAS para el año 2016, se tratará de conciliar lo deseable que en este caso es lo necesario con lo posible. Vamos desde luego, señor rector, a tratar de conciliar lo deseable que en este caso lo deseable es muy necesario por el tema con lo posible para que de alguna manera equilibrada la universidad tenga alguna respuesta por parte de los legisladores. A eso nos vamos a abocar con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Indicó que dentro del análisis de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2016, enviada por el Ejecutivo del Estado, existe la posibilidad de realizar algunas reasignaciones y el Congreso del Estado es un aliado de la universidad. Por su parte, el diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura e integrante de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, reiteró el compromiso de que el Legislativo realizará un análisis profundo de lo que está en sus manos. Vamos a discutir, a desmenuzar ese presupuesto que apenas llegó el día de ayer y la verdad que cuando vemos el rubro de la Universidad Autónoma de Sinaloa nos extraña mucho, nos extraña mucho que llegue cero de aumento donde se convierte en un menos 3% real por el índice inflacionario. Mientras tanto, el diputado Adolfo Rojo Montoya, integrante de la Comisión de Hacienda, dijo que en la legislatura existe un compromiso fuerte a favor de las y los jóvenes y de las y los estudiantes, por lo que habrá que buscar fórmulas y sacar adelante los compromisos, quizá no al 100%, e hizo el llamado a que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la UAS puedan llegar a un punto medio en esta situación. En el mismo sentido, se expresó el diputado Óscar Valdés López, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, quien insistió en que se realizará un análisis de la iniciativa que se entregó al Congreso para poder hacer las valoraciones y entregar una contrapropuesta en la que todos se puedan ver beneficiados. Cabe destacar que en esta reunión realizada en el Salón de Usos Múltiples también estuvieron presentes y participaron las diputadas Judith del Rincón Castro, Laura Galván Uceta y María del Rosario Sánchez Atarayn, además de los diputados José Manuel Osuna Lizárraga, Ramón Barajas López y Robespierre Lizárraga Otero. 61 Legislatura. Escuchar para legislar. Congreso del Estado de Sinaloa.